COSMOPOLY CINE En el gran universo cinematográfico de los superhéroes, los hay de todos los estilos y para todos los gustos. Hay superfuertes, veloces, con poderes telepáticos y hasta con apariencias extrañas. Pero si hay algo que a todos los amantes de este tipo de cintas nos fascina, es que tengan un excelente sentido del humor para darle más personalidad al personaje. Es por esto que Cosmopolis Cine presenta Superhéroes, superpoderosos y supergraciosos. IRON MAN Robert Downey Jr. ha realizado una excelente interpretación del personaje durante todas las películas, donde lo hemos visto actuar al hombre de hierro, un empresario multimillonario que se caracteriza por su inteligencia, astucia y toque de hombre seductor, pero más que nada por estar haciendo comentarios graciosos en todo momento. No importa que la situación se torne un tanto difícil, él siempre ha sabido encontrar un lado gracioso a lo que ocurre, y nos ha hecho reír con esa increíble personalidad que lo caracteriza. QUICKSILVER Este personaje no podía ser mejor interpretado que por Evan Peters, quien apareció recientemente en X-Men Días del Futuro Pasado. En la cinta su nombre es Peter Maximoff, y decide ayudar a Magneto, quien resulta ser su padre. Este causa varios problemas, pero él se encarga de apoyarlo y resolverlos, eso sí, con un estilo muy particular. Para muestra, la última colaboración en X-Men Apocalipsis, donde salva a todos los alumnos del Instituto del Profesor Javier, y todavía le da tiempo de rescatar una rebanada de pizza para el perro y hasta los pececitos. Y si bien no está haciendo chistes constantemente, sus respuestas, pero sobre todo sus gestos, nos han hecho reír, volviéndose uno de nuestros personajes favoritos de toda la saga. ¿O no te parece así? Spider-Man Este personaje es uno de los más novedosos últimamente, todo por la increíble interpretación de Tom Holland. Desde que este actor tomó el papel, el personaje retomó un sentido diferente, o más bien podría decirse que lo recobró, ya que muchos aseguran que el personaje había perdido un poco de su encanto que lo caracteriza, ya que Spider-Man es la clase de superhéroe que jamás se queda callado, ni aunque la pelea se torne difícil deja de hacerlo. Y vaya que todos se dieron cuenta en Civil World, donde nos brindó una batalla épica. Ad-Man Y ya que estamos hablando de guerra civil, aprovechamos para hacer mención de otro personaje que cuenta con un gran carisma. Ad-Man, quien también estuvo de gracioso en la cinta, y ya sea grande o diminuto, hizo que pusiéramos atención en él, más aún cuando decía cosas graciosas. El personaje estuvo interpretado por Paul Rudd. Deadpool Podría decirse que este personaje es el mayor ícono de superhéroes que posee más carisma, o quizás sea que se la pasa hablando en todo momento diciendo cosas realmente graciosas. Y vaya, me pregunto si habrá alguien que pueda decir que ni por un momento le causó gracia el ver la actuación de Ryan Reynolds en Deadpool. Aunque en sus primeras apariciones el personaje fue mostrado como villano, en esta ocasión nos tocó ver la parte divertida y alocada del mismo, con ese humor negro que lo caracteriza. Kick-Ass Recordemos que en la primera entrega nuestro protagonista Dave, un adolescente normal y corriente, decide convertirse en un superhéroe real. Tras una serie de encuentros extraños y desafortunados, Dave alía fuerzas con otros dos justicieros, Hit Girl y Big Daddy, hija y padre, y en su respectiva secuela. Estas cintas se encuentran cargadas de escenas llenas de puro humor. Superhéroes que son valientes, astutos, pero al mismo tiempo cómicos y encantadores, logrando con esto que se vuelvan nuestros favoritos. ¿Y a ti qué personaje te ha hecho reír más? Esperamos tus comentarios. Antes de terminar te invitamos a que visites nuestro canal Chicas Cosmo, en el cual te presentaremos la última información del mundo del espectáculo y de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío saludos cinéfilos mientras yo voy por más palomitas. Mandamos saludos a Y en especial a los monitos por comentar el video llamado Flash Mob y las mejores escenas de baile que se volvieron épicas. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, ¡nos vamos al cine! Chau!